Bien, en algunas ocasiones al utilizar el GeoGebra vamos a tener la situación en que introducimos una ecuación la cual es perfectamente correcta y debería mostrarnos una línea recta inclinada. Bien, pero en este caso como podemos observar nos muestra una línea paralela al eje Y. Bien, no significa que nuestra ecuación esté mal, no significa que nuestra gráfica esté mal. Lo único que significa es que la escala que estamos utilizando no es la apropiada. Es decir, esta porción que estamos viendo aquí es demasiado pequeña como para notar la inclinación. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es modificar la escala de la gráfica. Voy a colocarme sobre el eje Y, voy a mantener presionada la tecla de Shift y mientras lo presiono voy a presionar ahora el botón izquierdo del mouse y voy a empezar a deslizar. En este caso como los valores del eje Y son grandes en comparación con los del eje X una vez que llego a la escala apropiada puedo ver ahora sí la inclinación auténtica de la línea. Bien, esto también, o esta escala también la podemos graduar acá en el eje X. ¿Sí? Como podemos ver la diferencia de la escala de un eje a otro es bastante grande. De este lado apenas son decenas y de este lado estamos ya en decenas de miles. Debido a esa desproporción entre las escalas es que nuestra línea se veía extremadamente recta ¿Sí? Y no representaba lo que teníamos. Bien, vamos a ver ahora cómo hacerlo o cómo hacer este cambio igual en un iPad. Bien, en el caso de la aplicación para iPad o incluso para teléfono celular voy a introducir una ecuación, voy a introducir la misma que utilicé en la versión web 300X menos Y más 25.000 igual a 0. Bien, en este caso parece que la gráfica no está. Parece que nuestra línea no está, pero lo único que ocurre es que nuestra línea está ubicada en una posición no visible y como podemos ver la línea está vertical, pero no es que esté vertical realmente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a cambiar la escala. Voy a hacer un zoom colocando los dedos sobre el eje Y y voy a ir Ok, activa enfoque Y voy a ir reduciendo ¿Sí? Voy a ir haciendo zoom cada vez más para que mi escala comience a aumentar y en este caso estamos ya en miles y decenas de miles, de 5.000 en 5.000 De igual forma puedo hacer lo mismo con lo que es el eje X Puedo ampliarlo para que me muestre las unidades que yo realmente deseo ver y de esta forma poder ver de una manera más clara la inclinación de mi gráfica Ya veo una porción más grande y ya puedo apreciar sus características de forma real Bien Eso es todo en cuanto a lo que es el cambio de escala dentro de lo que es GioGebra Bien Nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.